Buenos días SM Noticias, como podemos observar Mérida se encuentra con un clima tranquilo, si algo nublado, de hecho ahí está el sol oculto por las nubes, pero a pesar de que la tormenta averil ya tocó territorio mexicano, ya se encuentra en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, pero aquí Mérida muestra mucha tranquilidad, mucha, mucha tranquilidad, de hecho hasta parece que va a salir el sol, son las 8.30 de la mañana, hoy viernes 5 de julio del 2024, como podemos ver no hay vientos, de hecho se siente un clima muy agradable, ni calor, ni algo de fresco, entonces seguiremos informando, SM Noticias, Yucatán y el mundo.